Hola, mi nombre es Juan Raúl Vega Morales, soy ingeniero en nanotecnología. En este video vamos a ver el tema de leyes de radicales. Recibo una cordial bienvenida, espero que este material te sea de mucha utilidad para tu materia actual como las posteriores. ¿Qué aprenderás? Vas a aprender a examinar las leyes de los exponentes, radicales y logaritmos con la finalidad de aplicarlos en el álgebra y en el cálculo. Contenidos. En la unidad, esta unidad tiene cuatro temas, aritmética, operaciones básicas, leyes de signos, fracciones, leyes de los exponentes, los radicales y logaritmos. Vamos a comenzar con las leyes de los radicales. El propósito de estas es encontrar la base a través de una potencia y exponente. Son raíces cuadradas y consiste en tener un número que multiplicado por sí mismo, dé como resultado el número que está en la expresión dada, o sea, dentro de la raíz. Aquí te voy a colocar un ejemplo de lo que es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada que tú puedes ver ahí, te maneja un 2, una base 2, con un exponente 1. Ese 2 nosotros lo podemos omitir, ya que cuando vemos únicamente el símbolo de la raíz cuadrada, ya sabemos que es cuadrada, ya sabemos que es 2. Y cuando tenemos la x, no es necesario ponerle un 1. Con que esté la x, lo vemos en temas de exponentes, sabemos que el 1 lo acompaña. Entonces, con que pongamos nada más raíz de x, es suficiente para entender que es una raíz cuadrada de x. Vamos a comenzar con la primera ley, que es esta, que nos dice que la raíz cuadrada de x es igual a x a la 1 medio. ¿Qué pasa? Lo que ocurre aquí es que la raíz se convierte en exponente. En este caso, vamos a tener que x, si lo cambiamos por un 4, vamos a tener que la raíz cuadrada de 4 es igual a 4 a la 1 medio. ¿Qué es lo que pasa ahí? El 2 que está en la raíz cuadrada, pasa como denominador. Y el exponente que acompaña a la x, que aunque no lo vemos, pero sabemos que es 1, pasa como numerador. Es lo mismo en el ejemplo. La base se mantiene. El 2, ¿de dónde sale? De la raíz. El 1, ¿de dónde sale? Del exponente de 4. Quedamos que aunque no lo vemos, sabemos que ahí está el 1. Siguiente ley. Tenemos la raíz n de x. Esto basándonos en el anterior, nos va a dar resultado que es x elevado a la 1 sobre n. Recuerda que el valor de la raíz es el que se va hacia el denominador. Por ejemplo, la raíz cuarta de 3. La raíz cuarta de 3 la podemos expresar como 3 a la 1 cuarto. El 1, ¿de dónde sale? Del exponente del 3, que aunque no lo vemos, sabemos que es 1. El 4, de la raíz cuarta que está manejando el 3. Siguiente ley. La raíz n de x a la m. Mantenemos la misma postura que en los anteriores. La raíz se va como denominador y el exponente que acompaña a x va como numerador. Aquí ya sí vamos a tener un número diferente de 1. Vamos a ver un ejemplo. La raíz cúbica de 2 a la quinta, nosotros la podemos expresar como 2 a las 5 tercios. El 3 por la raíz cúbica, el 5 por el exponente que acompaña al 2. Siguiente ley. Tenemos ahora un producto adentro de una raíz n. ¿Qué nos dice esta ley? Que cuando nosotros tenemos una raíz cualquiera, una raíz n, y adentro de la raíz hay un producto, lo que podemos hacer es darle esa raíz a cada elemento del producto. Por ejemplo, x por y. En el resultado nos va a dar la raíz n de x por la raíz n de y. Cabe mencionar que las raíces son las mismas que al inicio, pero ya cada uno por separado. Por ejemplo, la raíz cúbica de 4 por 3. Al 4 le voy a dar su propia raíz cúbica, y al 3 también le voy a dar su propia raíz cúbica. Como se están multiplicando, sí se pueden separar. Cabe mencionar que esto se aplica únicamente en la multiplicación y en la división. Cuando está sumando o restando, no es así. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido ahí un 4 menos 3, yo no lo puedo separar. Solamente cuando multiplica o divide, que es nuestra próxima ley. Ahora tenemos una raíz n que está adentro de una división de x sobre y. Pasa lo mismo que en la propiedad anterior. Vamos nosotros a darle a cada uno su propia raíz n, en este caso. La raíz n de x entre la raíz n de y. Fíjate que a cada uno lo que hicimos fue darle su propia raíz. Vuelvo a reiterar con esta información, esto se aplica únicamente con multiplicación y división. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la raíz cuarta de un medio. El 1 está en el numerador, el 2 en el denominador. ¿Qué es lo que hago? Darle su propia raíz al 1 y su propia raíz al 2. En este caso, nos quedaría raíz cuarta de 1 dividido entre la raíz cuarta de 2. Siguiente ley que vamos a tener es cuando haya una raíz adentro de otra raíz. Pudiera parecer un tema muy complicado, pero te vas a dar cuenta que no. Ya que cuando tenemos una raíz dentro de otra raíz, lo que vamos a hacer es multiplicar. Multiplicar el valor de la raíz. Tenemos raíz m dentro. Adentro hay una raíz n de x. ¿Qué es lo que pasa? La x se queda con una sola raíz, pero se van a multiplicar los valores de las raíces. m por n. Por ejemplo, tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 5. Fíjate que se lee de afuera hacia adentro. Raíz cúbica de raíz cuadrada de 5. A lo mejor tú no ves el 2 ahí, pero recuerda que lo vimos al inicio de este video. Aunque no esté el 2, yo ya sé que es una raíz cuadrada. Por lo tanto, me va a quedar la raíz de multiplicar 3 por 2. Me queda como resultado la raíz sexta de 5. Ahí nosotros podemos manejar ese resultado ahí, ya que nuestro resultado va a ser un número irracional. En este caso conviene más dejarlo como raíz sexta de 5. Vamos a hacer un ejercicio donde podamos aplicar lo antes visto y vamos a ver esto. Tenemos al 64 elevado a la 1 medio, que va a sumar la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64. Vamos a ver cómo lo resolveríamos. Primeramente, fíjate que ese 64 a la 1 medio, yo lo coloqué ya como una raíz cuadrada. Más, tengo la multiplicación de los valores de la raíz, 3 y 2. 3 por 2, ¿vale? Dentro me queda de la raíz de 64. Tendría raíz sexta de 64. Ahora, si sacamos nosotros los resultados de estas por separado, tenemos que la raíz cuadrada de 64 es 8 y que la raíz sexta de 64 es 2. Al final hago la suma. 8 más 2 sería 10. Bien, te dejo las fuentes para que tú puedas seguir investigando y poder aportando más conocimiento sobre este tema. Nos vemos la próxima.